Capítulo 2 La atención del Dhammapada El camino de la doctrina La atención es el camino hacia la inmortalidad. La inatención es el sendero hacia la muerte. Los que están atentos no mueren, los inatentos son como si ya hubieran muerto. Distinguiendo esto claramente, los sabios establecen la atención y se deleitan con la atención, disfrutando del terreno de los nobles. Aquel que medita constantemente y persevera, se libera de las ataduras y obtiene el supremo nirvana. Gloria para aquel que se esfuerza, permanece vigilante, es puro en conducta, considerado, autocontrolado, recto en su forma de vida y capaz de permanecer en creciente atención. A través del esfuerzo, la diligencia, la disciplina y el autocontrol, que el hombre sabio haga de sí mismo una isla que ninguna inundación pueda anegar. El ignorante es indulgente con la inatención. El hombre sabio custodia la atención como el mayor tesoro. No os recreéis en la negligencia. No intiméis con los placeres sensoriales. El hombre que medita con diligencia, verdaderamente alcanza mucha felicidad. Cuando un sabio supera la inatención, cultivando la atención, libre de tribulaciones, asciende al palacio de la sabiduría. Y observa a la gente sufriente como el sabio montañero contempla a los ignorantes que están abajo. Atento entre los inatentos, plenamente despierto entre los dormidos, el sabio avanza como un corcel. El, de carreras, se adelanta sobre un gamelgo decrépito. Por permanecer alerta, Indra se impuso a los dioses. Así, la atención es elogiada y la negligencia subestimada. El monje que se deleita en la atención y observa con temor la inatención, avanza como el fuego, superando todo escollo, grande o pequeño. El monje que se deleita en la atención y observa con temor la inatención, no es tendiente a la caída. El monje que se deleita en la atención y observa con temor la inatención, está en presencia del nirvana. De Dama Pada, el camino de la doctrina, capítulo 2, la atención.